¿Se llegan a tomar una decisión sobre la comisión del PSOE? ¿Van a participar? Hemos decidido dejar nuestra participación en suspenso a la espera de acontecimientos. Pensamos que si se aplica el 155 o si el señor Puigdemont decide declarar ilegítimamente la independencia, pues desde luego esa comisión no es un marco viable de diálogo hoy por hoy. Ojalá en el futuro se den, digamos, una situación de desescalada de la tensión y pueda haber espacios en el Parlamento y fuera del Parlamento que sirvan para discutir de todo, pero desde luego en estos momentos no podemos hacer más que dejar en suspenso nuestra participación. Sí quiero decir una cosa que tenemos muy claro y que hemos vuelto a hablar. Si el Partido Popular y el PSOE intentan tocar una sola coma de la Constitución por su cuenta, nosotros tenemos diputados suficientes para asegurar al conjunto del pueblo español que cualquier cambio de una sola coma en la Constitución española, eso lo va a debatir el pueblo y lo va a decidir toda la ciudadanía española por referéndum, porque nosotros lo podemos garantizar. Y garantizo a todos los ciudadanos de España que si el PP y el PSOE, como hicieron con el 135, les tocan una sola coma de su Constitución, nosotros llevamos ese cambio a referéndum y serán los ciudadanos de toda España los que decidan qué se cambia y qué no se cambia de la Constitución. Gracias.